Buenas, ¿cómo están? Soy Alcione y estoy aquí con el Dr. Sasha. Estamos juntos para hablar de un árbol, que es la mora de árbol, ¿verdad, doctor? Sí, Namona Mahá. Es un saludo sánscrito. Buenos días a todos. Y bueno, estamos hablando un poquito aquí, aprovechando unos minutos. Mulberry. Mulberry es una fruta que se encuentra aquí en todo el trópico de Sudamérica. Se llama la mora de árbol o llamado mora. Hoy al día está de cosecha y tiene una forma de mora, pero mucha gente va a confundir eso con mora que es espinosa. Entonces, esto es un árbol, un árbol grande, que tiene de varios colores, más que todo negro y blanco. Y la diferencia de este producto, como es de un color morado, este producto está lleno de antocianinos, o sea, moléculas anti-viejecimiento. Todo lo morado, repito, todo lo morado, y nosotros hemos visto eso en la escuela pacientes, tiene polifenoles, que son uno de ellos, antocianinos, y ellos que previenen, previenen daño celular. O sea, hace que nuestra célula no se desgasta y no se envejece prematuramente. Es un árbol que tiene muchísimos usos. Hasta la corteza de ese árbol se usa también para problemas de parásitos intestinales. La hoja, muy común usada para gusano de seda. El que produce, el que produce estos gusanos de seda para sacar la seda, entonces comen esas hojas. Esa es su especialidad. Entonces, este fruto tiene una ventaja, porque no está fumigado, porque es un árbol, y aún se encuentra en forma salvaje. Entonces, mucha gente, pues, de campo van, recogen y llevan al mercado. Esto no se fumiga. Lo que sí se fumiga son frambuesas, son, o sea, fresas o frutillas, que llamamos, y todos los arándanos y todo tipo de cosas. La mayoría de esos cultivos se fumigan porque su producción tiene que ser protegida. Entonces, los dueños no piensan en usted, sino piensan en ellos mismos. ¿Para qué? Para que eso tenga todos los químicos. Entonces, cuando usted come esas cosas saludables, usted se hace más daño porque esas células no absorben esos nutrientes. O sea, eso no se absorbe porque no es un nutriente y, por lo tanto, tiene un efecto tóxico en nuestras células. En vez de salud, en vez de ayudarnos en la salud, lo que hace, nos enferma más. Y uno come sano y cree que come sano y lo que está haciendo se está enfermando. Entonces, esas fruticas se pueden hacer. Se pueden comer crudas, normalmente así, consumiéndolas. Se pueden hacer marmeladas con un poquito de chancaca. Se puede hacer en mil y una maneras. Se pueden dejar secar también. Y eso también sirve como tenerlo para el polvo. Y mucha, mucha otra forma. Pero la forma más común es hacerlo en jugo. Y también se puede congelar, ¿verdad, doctor? Para tenerlas y poner en porciones en los jugos. Sí, sí. Se puede congelar también en porciones y luego se usa. Entonces, hay que usar frutas que posiblemente no están fumigadas. A mí me gusta mucho la frutilla, pero yo veo, en el mercado yo no la compro. Yo no como frutillas. ¿Por qué no como? Porque están fumigadas. Las frambuesas, los arándanos, si no están orgánicos, están fumigados. Entonces, y aparte de eso, estamos comiendo todos los tóxicos en vez de comer algo saludable. Entonces, tratan de comer fruta de estación y las frutas que son saludables. Entonces, Alcione creo que tiene un poquito de esas moras que le trajeron unos de escuela de pacientes. ¿Para qué? Para que la gente pueda, en el grupo, consumir algo más saludable. Entonces, entre nosotros mismos tenemos que tener algo que es saludable y esa fruta que se pueden ir comiendo. Sí, mire, doctor, aquí están y son moras que están totalmente limpias. También es más chiquitica. Sí, y es eso que usted dice, el tema de tener cuidado, ¿no? Y por eso es que usted también dice que hay que criar las moras o las frutillas y conocer de dónde vienen, porque hay tantas cosas fumigadas y al final el cuerpo se banca muchas cosas tóxicas, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso, esto es una delicia libre de pesticidas químicos y por lo tanto, pues, su efecto hacia la salud es muy beneficioso. ¿Para qué código es buena esta mora? Pues color morado, como hemos hablado, que son polifenoles, es excelente para código venoso. ¿Esto qué implica? Implica que es excelente para todo tipo de células, comenzando con la diabetes. Excelente para diabéticos y hay muchos estudios. Y nosotros lo que le enseñamos a nuestra escuela de pacientes, algo muy importante, donde ni el laboratorio científico se le enseña. Usted no tiene que preocuparse sobre una fruta específica, qué propiedades tiene. Usted se tiene que fijar en código genético donde se encuentra. Por lo tanto, el color morado sirve para todas las ocho patologías que se pueden encontrar bajo código 2. Diabetes, venavarice, problemas digestivos. De hecho, hay estudios que dicen, no, qué sistema digestivo, qué esto. Mira, usted ya lo sabe antes. Sirve para toda la glándula endocrina, exócrina. Sirve para cáncer. Trabaja sistema inmune y ganglia linfática. El color morado. Y si usted quiere consumir color morado en este producto, es mucho más fácil de consumirlo porque sabe que está libre de químicos. Muchas gracias. Usted no tiene que preocuparse. Ay, pero ¿esto qué es? ¿Y para qué sirve? Y dijo un estudio, sirve para digestión. Sirve para todo lo que está bajo código 2. Por igual. No es que me dice una señora, ah, pero dice que es bueno para colo. Para colo y para otras siete cosas más, lo que mencionamos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar y ampliar un poquito nuestro aspecto y entender que el código 2 se beneficia con esto. Y de hecho que eso de los códigos, eso de los códigos, doctor, es lo que se sube en la escuela de pacientes, ¿no? Entonces, cada uno tiene que hacerse cargo de qué código está más débil. Entonces, le dijimos a la gente, una vez en la vida, hazte un programa médico escuela de pacientes y esto, esto va a ser muy bueno para ti, para tu familia. Vas a tener una visión más amplia de las cosas. No vas a ver así y no vas a hacer lo que los demás hacen, sino vas a tener una, ¿cómo se llama? Una opción de entender las enfermedades de otra visión. Y como decía Socrates, si tu campo de visión es pequeño, vas a ver muy poco. Pero si tu campo de visión se abre aquí, vas a ver mucho más amplio. Y esa es la idea que nosotros le proporcionamos. Muchas gracias y feliz día a todos. Gracias.